¿Unos catorce? No sé, me refiero, no sé qué preparamos. ¡Dos! ¡Se juega en tres, dos, uno! ¡Dios segundos! Los equipos que me pedían para resolver en dos o menos... ¡Dios segundos! ¿Pueden hacer la diferencia? ¿Ya? ¿Dos pasos? Bueno, te voy a decir la que... No, no, por ahí no. No, 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 no. ¡Tu caja, tu caja! ¡Vámonos, Harry! ¡Adiós! ¡A tu caja, tu caja, tu caja, tu caja! ¡Tiempo, tiempo! ¡Se acabó! Tu capa de muertos. Adiós. Pues si quiere, le pegue con el brazo. Gana Goche Oriente. Chicos, se corona ya, por favor. Gracias por ver el video.